¡Sácalo de aquí, Karen! Como tú digas, jefe. ¡Genial! ¡Encontré una figura de acción! ¡Vaya! ¡Yo lo vi primero! ¡No, yo lo vi! ¡Encuéntrese a lo general! ¡Vámonos, yo lo voy a dar! ¡Yo lo quiero! ¡Ya lo lavo todo! ¡Para que no me atrapan! ¡Aquí vamos! ¡Ven aquí! ¡Es la mejor figura de acción que he visto! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, Bob Esponja va a tu bolsa! O regresan al área de juegos o los pateo a seis tentáculos, ¿entienden? ¡Queremos la figura de acción de vuelta! Las figuras de acción del Crustáceo Cascarudo no son gratis. Traigan el dinero de sus padres y las tendrán. ¡Eugenio, no vendemos figuras de acción! ¡Sorpresa! Bob Esponja, ¿qué haces en mi mano? ¿Y por qué no estás haciendo cangreburgers? Disculpe, don Cangrejo, me encongí por error, pero no dejaré que eso afecte mi trabajo. ¡Me iré a cocinar ahora mismo! ¡Espera, minipop! ¡Espera, minipop! ¡No puedo dejar que estés en la estufa ahora! ¡Es muy peligroso para un pequeñín como tú! ¡Por favor, don Cangrejo! ¡Debe haber algo que pueda hacer! ¡No!